de la comunidad. Decido queridos, este día lunes, bienvenidos al primer noticiero de la comunidad, mi querida Ali, acá andamos, ¿Ya? Sí, 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 buenos días a todos nuestros amigos televidentes, a todos aquellos, los niños que ya tienen última semana de. Ya pues. De vacaciones, así que a disfrutar, disfrutar esta última semana, si quieren levantarse tempranito con nosotros. Bueno, lo importante de esto, y la primera semana de septiembre comienza paulativamente a ingresar los chicos, también los adolescentes, a la clases, y también hay que tomar en cuenta que tendremos desde el nueve de septiembre, pues, un reordenamiento en lo que se refiere al tráfico con hoy, no circula. Claro, hay que estar pendientes también entonces de eso, ¿No? Vamos a ver cómo se va a movilizar la ciudad en esos días. Ajá. Hay que tener paciencia, organizarse ya. Organizarse, organizarse sobre todo. Sí, sí, organizarse. Es verdad. En pantalla cero nueve ocho cinco dieciocho cuarenta y tres noventa y tres, recuerde que ese es el nexo directo que tenemos con la comunidad, usted nos envía sus necesidades, y nosotros trabajamos en beneficio de de tener una ciudad más ordenada. Siempre estamos atentos a todo lo que sucede ahí en las redes sociales, viendo cuáles son las peticiones que tiene con nosotros, para nosotros a través de la autoridad, ser ese lazo para poder resolver lo que se puede en nuestra ciudad. Bueno, así que vecinos, provecho lo que están desayunando, bienvenidos a este, el primer noticiero de la comunidad, a los respectivos alcaldes que nos ven, bienvenidos, alcalde Yunda, sigue ahí trabajando arduo y fuerte, me imagino, reordenando todo lo que sucede alrededor ahora de lo que es poder orden a los mal parqueados. Así que por favor, tenga mucho en cuenta eso, y no parquee donde sea el auto, porque si no viene la huincha ahí. Maravillas. Maravillas. Así hay que ordenar la ciudad, sí, 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 tenemos que respetar, ¿no es cierto? Eso hemos dicho aquí tantos años, y por fin vemos, por lo menos, déjenme decirle, luz, luz al final. Del túnel. Eso. Bueno, bueno, les deseamos un excelente día y vamos a empezar ya con las noticias, ¿le parece? Por favor. Les contamos que veinticinco vehículos fueron trasladados hasta los patios de retención vehicular tras un operativo del mal uso del espacio público. Dani Gaivor, gerente de la Agencia Metropolitana de Tránsito, informó que estos controles continuarán en todo el distrito. Atención. Los operativos de mal estacionados se intensifican en todos los espacios de Quito. El objetivo es preservar el orden y la convivencia en la ciudad. En un operativo realizado el domingo veinticinco de agosto, la Agencia Metropolitana de Tránsito informó que veinticinco autos fueron levantados con grúas y trasladados hasta los patios de retención vehicular. No, no porque el señor que está siendo estacionado le hace subir a la vereda, eso está correcto, él no tiene la autoridad de vida, entonces más bien el ciudadano debe saber cuáles son sus límites. En esta ocasión, los operativos se realizaron en la avenida de la prensa, en los alrededores de las iglesias de Fátima y la Dolorosa, localizadas en el norte de la URDE, donde intervinieron 50 agentes civiles. Este hecho molestó a varios ciudadanos. Domingo, domingo, mire que haga de lunes a viernes estoy de acuerdo, pero es domingo, ¿cuánta gente está transitando aquí? No estamos de acuerdo porque faltan espacios donde parquear, no hay temas de seguridad. Pienso yo que deberían hacer un previo aviso y si tú te portas mal o en el sentido de que no te cometes o no te sometes a las leyes, ahí sí llevarte el auto. Producto de este operativo, un agente civil fue agredido por un ciudadano que no estaba de acuerdo en que se lleven su auto. Bueno, es un tema lamentable, ¿no? Depende de, bueno, faltar de obra, la gente civil de resto son tres días de prisión y si hay lesiones ya viene un delito ordinario que puede llevarle años de cárceles más. Pero en este caso entendemos la molestia de los ciudadanos y más bien nosotros lo que hemos hecho es retirar el vehículo y no dejar que nos afecte la actuación de los ciudadanos. A decir de Dani Gaibor, director de la entidad, manifestó que alrededor de 500 carros han sido llevados en grúas en una semana. Esto como parte del programa denominado Rescatando el Espacio Público. Y lo que sí les avisamos ahora que están ustedes aquí es que todos los días vamos a llevarnos los vehículos que estén mal estacionados, que estén en las veredas, que estén en los parterres, que estén en los lugares que les pertenecen a los peatones. Así también recordó que la multa para los conductores que dejen su vehículo parqueado en lugares no permitidos es del 10 por ciento de un salario básico unificado y tres puntos menos a la licencia, informó Patricia Aldaz. Por fin, es la palabra, por fin, realmente se está poniendo orden al caótico tráfico que se tiene en la ciudad, el 30 por ciento de este caótico tráfico es producido por este tipo de personas que se parquean donde les da la gana. El fin de semana vi cómo les satanizaron a la autoridad de Gaibor, al alcalde, enemigo del norte, nosotros nos fuimos a la misita y se nos llevaron el auto. No parqueemos en zonas que no son debidas, es que solamente es del fin de semana, no, la ordenanza es de lunes a domingo y si usted sabe que no debe parquearse ahí, ¿por qué lo hace? Esa es la pregunta que realmente yo les hago, vecinos queridos, sin molestarse, sin tener iras de por medio, ¿por qué lo hacemos? Cautizamos la ciudad, se llama falta de respeto a su congénere, al ciudadano que necesita transitar libremente. Y ha dicho la autoridad desde el día miércoles venimos diciendo esto, que por favor respetémonos. Y a lo largo de los años, en este primer año de la comunidad, lo hemos dicho, por favor, la ciudad es un caos porque hacemos lo que nos da la gana. Este tipo de, lamentablemente, accionar de la ciudadanía hace que estemos como estamos. Pero vuelvo y repito a Daniga y Bor, y vuelvo y repito al resto de autoridades, esto se tiene que replicar también con los buceros, se tiene que replicar también con los taxistas. Ahí me escribieron el día de, el día viernes, enemigo de los taxistas, ¿por qué nos quieres meter en el lío? Porque ustedes son los que lamentablemente ocasionan mayor cantidad de tráfico, se parquean donde les da la gana cinco segunditos nada más. Así que aplaudimos esta medida y no hay que esperar que avisemos, sencillamente hay que respetar la ordenanza. Las autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito señalaron que no se crearán nuevos parqueaderos de borde en Quito, pese a que se extenderá el horario de restricción vehicular. Actualmente existen cuatro estacionamientos, ninguno de estos en el sur de la urbe. Y la pregunta del millón ahí es, ¿y cómo van a ser? Así que veamos. ¿Qué es un estacionamiento de borde? Son aquellos parqueaderos situados en la periferia del hipercentro, ubicados pocos metros antes del límite de restricción vehicular. En Quito existen cuatro, uno en el sector de Carapungo, otro en el condado, el siguiente en la zona de Zambisa, y el último junto al parque Cuscungo. Ninguno en el sur de la urbe. Necesitamos, aquí no hay parqueaderos tampoco. Sí, tienen que poner. Porque uno no se puede parquearse en ningún lado. Tomando en cuenta que los cuatro estacionamientos de borde que existen son administrados por el municipio y su uso no tiene costo. Muchos conductores reclaman que no hay este servicio en el sector de la Morán Valverde, límite sur de la restricción vehicular. Está complicado esto porque la cuestión es mejorar la circulación. En tanto, las autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito mencionaron que no se tiene planificado implementar más parqueaderos de borde de los que existen, argumentando que esperan no sean utilizados frecuentemente por los conductores. Que no creo que alguien vaya a salir a las cuatro de la mañana a dejar estacionado su vehículo para pasarlos retirando a las nueve de la noche. Para las autoridades, el objetivo de extender los horarios de restricción a través del Hoy no Circula es disminuir durante 24 horas el uso del automóvil en las vías. Que los vehículos no salgan de su hogar y no ocupen un espacio en la ciudad. Recuerde que el Hoy no Circula se implementará desde el 9 de septiembre y tendrá los mismos límites del perímetro que el pico y placa, pero será desde las cinco de la mañana hasta las ocho de la noche. Informó Sofía Vintimilla. Y mil doscientos cincuenta y un millones de dólares se proyecta para el presupuesto de inversión de lo que resta del dos mil diecinueve en el cabildo capitalino. La Asamblea de Quito socializa las prioridades en las cuales se destinarán estos recursos. De forma conjunta, la Asamblea de Quito, que socializa el presupuesto de inversión para lo que resta del dos mil diecinueve, aprobó el anteproyecto. Ha conocido el anteproyecto de inversión para las administraciones zonales, ha expresado su acuerdo, asimismo ha apoyado el incremento al setenta por ciento de inversión en las administraciones zonales y conforme a eso ha expresado su conformidad. No hay grandes cambios con el presupuesto anterior porque siendo que estamos con un presupuesto prorrogado tenemos que cumplir por los últimos cuatro meses que nos que nos quiera. El presupuesto global que se maneja en esta Asamblea es de mil doscientos cincuenta y un millones de dólares, de los cuales quinientos millones corresponden a la inversión que se realiza en el metro de Quito. Pablo Dávalos, asesor económico del alcaldía, explicó qué obras se priorizarán con los setecientos cincuenta y un millones restantes de esta proyección. El plan de repavimentación de la ciudad, que es un proyecto fuerte, es un proyecto importante, donde por fin se van a rehabilitar aceras, bordillos y conjuntamente con la repavimentación parques y demás para la ciudad de Quito. También se ha aprobado todo lo que tiene que ver con seguridad. Se van a implementar mecanismos de seguridad, reconocimiento facial, cámara, etcétera, para darle mayor seguridad a los habitantes de la ciudad. Prioridad dentro de las cuales a la concejal Mónica Sandoval le preocupa la colocación de recursos para cubrir el déficit de los guagua centros. Más o menos entre tres y cinco millones de dólares era lo que lo que faltaba. La administración anterior firmó varios convenios para este servicio, pero estaban desfinanciados, de tal manera que se van cumpliendo junio, julio, agosto, septiembre y hasta octubre. Estarían cubiertos algunos, el resto ya no. Entonces, hay la necesidad imperiosa de ubicar esos fondos para cubrir las necesidades de los guagua centros. Autoridades esperan que hasta el mes de septiembre este presupuesto esté aprobado por el Consejo Municipal y se pueda ejecutar. En Quito informó Adriana Rojas. Con plata se hace todo, sin plata, complicadito, complicadito. Sofía Ventimilla, vamos con ella, está en el barrio San Vicente, esto es en la Florida Alta. Los vecinos, autoridades, por favor, le solicitan a ustedes que se concluya con los trabajos de la construcción del recolector de aguas servidas. Ellos dicen que dejaron así, malos olores y en fin, todo lo que conlleva cuando no se acaba un trabajo. Sofía, buen día, adelante contigo. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Así es, ustedes van a ver esta quebrada, es un tramo muy corto, alrededor de dos cuadras. La gente lo denomina la quebrada de San Lorenzo y ustedes van a ver cómo hace aproximadamente un año y medio dicen que el municipio de Quito realizó una especie de colector. Sin embargo, el problema principal es que en estas viviendas que colindan precisamente con la quebrada no tienen un debido drenaje. Ustedes ven al fondo como varias de las tuberías salen directamente hacia la quebrada y obviamente al mediodía es donde más olores fétidos existen y más problemas. Además, se están transformando, según han mencionado, en un lugar donde botan muchos basura, muchos descombros. Por eso vamos a hablar con uno de los afectados, quien es del señor Tapia, que vive en la casa que estamos en este momento. Usted me decía que habían hablado con el municipio, pero sin embargo, nunca hubo una solución formal y tampoco algo predeterminado para que puedan arreglar y dar solución a este problema que ustedes tienen aquí junto a la quebrada. Como le va, Ñeña, muy buenos días. El problema se da la situación que hace años, seis meses exactamente, vino un ingeniero para supuestamente hacer la socialización de la obra esta, pero a la largo, a la corta, todo el tiempo que se pasó, terminaron a medio y dejaron un mes. Después volvieron a retomar el trabajo y volvieron a completar. Pero a la largo, a la corta, las acometidas, tanto de un lado del barrio de Andamaría como el barrio de San Vicente, nunca se completó y lo único que hicieron es formar un dique en donde se está recolectando todas las aguas hervidas de todas las casas y ese olor a mediodía, pues, es bastante fuerte, como usted comprenderá. Aparte de eso, vinieron, quitaron las mallas en la cual yo tuve que hacer arreglar, por lo menos para poder poner un basurero o lo que sea, porque si no, todita la gente viene y le tomaron como basurero común y corriente para que, pues, me ayuden en ese sentido porque estoy cansado de levantarme a barrer la basura que la gente viene y me amontona ahí. Entonces, no estoy de acuerdo en esta situación. Además, debe ser muy riesgoso puesto que la tierra se pone muy floja por estos, precisamente, estos drenajes improvisados que hace toda la gente aquí y ustedes pueden ver la gran cantidad de maleza que existe en el sitio. De allí, entonces, que solicitamos otra vez de este, el primer noticiero de la comunidad y como pide la comunidad, que por favor se realice el mantenimiento de la quebrada. Es necesario también podar un poco los árboles que existen aquí y toda la maleza y, por supuesto, buscar una solución para que todas estas viviendas puedan tener un debido drenaje a este colector que ya existe. Ustedes ven abajo, son apenas dos cuadras de aquí del sector de la Florida y así tener muchos menos inconvenientes. Y donde estamos viendo en estos momentos que, por favor, vuelvan a colocar las mallas, la comunidad ya ha puesto estas especies de soportes, únicamente habría que colocar la mayo o tal vez tratar de concluir esta pared para que tampoco sea guarida de delincuentes, porque eso también puede ser otro problema para la comunidad, todos están cansados del tema de la delincuencia, parece que cada día se apodera de cada uno de los barros, así que si podemos buscar soluciones para que estos sectores sean más seguros, es muchísimo mejor. Esa es la información hasta el momento, hasta el momento, Roberto César, continúe con más. Gracias, Sofía, el Michifús te está alterando, el Michifús que está por ahí, qué problemas que tienen nuestros vecinos, ojalá, por favor, alguien del municipio que vio esto, encargado del espacio público, que siempre lo ve, acuda, termina la obra, les arregla en lo que dice el vecino. El problema también es la educación que tiene la gente, vota donde le da la gana, en Twitter, los que pueden ver mi Twitter, ahí hay un señor que fue y votó, en una de las quebradas le agarraron, fueron dos costalitos nomás, tanto relajo por dos costalitos, es lo que nos pasa, tanto relajo por votar la basura donde no debemos. Así como se está implementando esta campaña de poder orden al tránsito, orden a los malestacionados, hay que poder orden a la gente que vota la basura indiscriminadamente, donde le da la gana, tanto comerciante, y también Policía Nacional, la delincuencia, la delincuencia nos está ganando la mano, y es que claro, ustedes saben por qué se está dando todo esto. Vamos para una pausa en el primer noticiero de la comunidad, y al retornar, tenemos importante información. Les contamos que el municipio de Quito desconoce la entrega del ex registro civil ubicado en Turubamba, en cómoda, todos los detalles, ya les contamos. Vamos a contarles también que la empresa metropolitana de acero, en conjunto con la empresa privada, realizaron una minga para limpiar la plaza, que linda es esta plaza, de la iglesia de la Mercedes, estas y otras noticias, al retornar en el primer noticiero de la comunidad, son las ocho de la mañana, dieciséis minutos, temperatura, algo mejor, diez grados centígrados. Regresamos con más, el municipio de Quito, a través de su administrador, administrador Eloy Alfaro, asegura que no saben que el gobierno nacional haya dado incomodato al terreno donde se encuentra el ex registro civil en Turubamba, tal y como los vecinos habían conocido de parte de inmobiliar. La administradora explicó que están conversando para que este terreno se done. Tras el desalojo que la Secretaría de Seguridad realizó en los exteriores del ex registro civil, en donde aproximadamente dos meses, veinte extranjeros pernoctaron ahí, los vecinos del sector de Turubamba solicitaron nuevamente a la autoridad que se interviniera en el sitio integralmente, pues llevan años pidiendo que toda esta antigua estructura sea derrocada. El presidente pro mejoras de este barrio, Washington Viteri, explicó que dado que el terreno pertenece al gobierno nacional, habían pedido que se lo ceda al municipio y después de mucho tiempo, según su testimonio, se había conseguido aquello. Viteri detalló que tenía información sobre una supuesta entrega del terreno incomodato al municipio. En mis manos tengo el documento entregado por inmobiliar después de tres largos años de trabajo, la comunidad de Turubamba ha logrado que inmobiliar haga la entrega formal al municipio de Quito en la persona del señor alcalde de la ciudad para efecto de que se construya un parque aquí. Pero a decir de la administradora de la zona, Eloy Alfaro, Justín García. Nosotros no tenemos, en esa línea no tenemos propiamente que tenemos incomodato el bien, porque como te digo, en la ficha catastral que se puede mostrar, dice que está a nombre de inmobiliar. Ella apunta a que se están realizando acercamientos con el gobierno nacional para que el terreno se done, pues si se lo entrega incomodato no se podría construir un parque como proponen sus moradores, no obstante dice que aún no han alcanzado ningún acuerdo. Como dato finalmente no te otorga la propiedad, entonces lo que nosotros podemos seguir haciendo es el uso del bien tal y cual está, pero si ellos desean hacer un parque tendríamos que tener la propiedad para poder incluso derrocar el bien, porque en el caso contrario no se podría hacerlo. La estructura ha estado abandonada desde noviembre del 2013 y su estado preocupa a los vecinos, pues es refugio de gente de mal haber. En Quito informó Andrea Orbe. ¿Qué lío, no? Porque la verdad es que ahí, en vez de dar facilidades y buscar una solución, ahí tenemos que ver, mirar, el problema es que nosotros no somos los dueños, es el gobierno nacional y hemos enviado las cartas, pero todavía no tenemos una respuesta, tendríamos que donarnos y ojalá se vaya haciendo. Claro, eso no es culpa de la funcionaria que nos habló, la funcionaria cumple con lo que dice la ley. El IOS es lo que hace con la ley. Cuando la autoridad, en este caso, dueña de este espacio, que es el gobierno nacional, si no lo va a usar, entrega al municipio. Listo, señores, nosotros, tomen, hagan un parque, ¿por qué tanto papeleo? Pero si lo van a usar, entonces rehabilítenlo y pónganlo a funcionar. Pero así como está, refugio de vagos, de delincuentes, de pillos, de gente mala vida, de ladrones y el barrio sigue inseguro. ¿Hasta cuándo con esto? Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo con esto? Qué barbaridad. Vamos con Andrea Orbe, se encuentra en Conocoto, en el barrio Santo Domingo, donde los vecinos denuncian falta de atención a las autoridades, las necesidades de vialidad del sector y una serie de cosas más. Así que, Andrea, buen día. Adelante. Robert, amigos televidentes, de excelente día para todos. Así es, nosotros iniciamos la semana junto a los vecinos para receptar sus solicitudes y transmitirlas a la autoridad. Nosotros nos encontramos aquí, pues, para solicitar esto, lo que ellos piden. Vías, es necesario que haya más vialidad en este sector. Buenos días, vecino, ayúdame con su nombre y apellido. Ustedes, ¿hace cuánto tiempo, me decía, usted vive aquí? Ya 15 años aproximadamente y las vías siguen en mal estado. Señorita, primeramente agradeciéndole su presencia acá. El problema mayor aquí es las vías. Como puede usted ver, las vías en total mal estado. Esto, todo es obra comunitaria. Más nunca hemos tenido ayuda, ayuda municipal. Han venido muchas veces como en campañas políticas, vienen, pero solo vienen en ese momento. Jamás nos dan resultado. Si usted algún rato se da la vuelta en toda la calle, es día de cuarto orden. La cual, ahorita que ya empieza el invierno, es imposible que los hijos y los vecinos puedan trasladarse, ocasionándose hasta asaltos, por lo que gente de mal vivir, viendo lo abandonado del sitio, han venido a hacer uso de la delincuencia. Guarida también aquí. En toda esta calle es guarida, árboles que están a punto de caerse. Los vecinos se han trasladado al municipio, pero caso omiso. Caso omiso. Sí, repitamos por favor, vecina. Buenos días. El nombre de la calle, también ayúdame por favor con su nombre y apellido. Buenos días con todos. Aquí agradeciéndoles a ustedes por la presencia de ustedes. Muchísimas gracias. Les voy a explicar lo que pasa aquí con nuestras propiedades aquí. Para iniciar y recordar a la autoridad. ¿Cuál es el nombre también de la calle? La calle se llama José María Canizares, en la cual nosotros tenemos asaltos, tenemos robos, pagamos impuestos de basurero, cual no contamos con esos basureros. Quisiera por favor que sean las autoridades, porque hemos tenido un montón de denuncias que nunca hemos sido escuchadas. Usted en sus manos tiene todas las denuncias que ustedes han realizado a la autoridad, pero han hecho caso omiso. Exacto. Nos han hecho caso omiso. Tenemos años de denuncias, de robos, de asaltos. No nos vienen, por favor, no nos han oído. Quisiera que por favor, por medio de ustedes, seamos escuchados. La comunidad, que son muchos nuestras necesidades y nuestros problemas aquí en la comunidad. Perfecto. Muchísimas gracias, vecina. Ayúdeme también con su nombre y apellido. Ustedes entonces de la noche ya no pueden salir por aquí. Y los niños me decían, ingresan a clases. Es una calle principal que ellos utilizan para ir a sus instituciones, pero realmente es peligroso de mí. Sí, señorita. Mi nombre es Marcela Moposita. Agradeciendo aquí al canal por habernos escuchado. Nuestro pedido más grande es que por favor nos ayuden las autoridades con... que nos ayuden las autoridades con... Con una intervención aquí completa de esta calle. ...para todos los estudiantes, ya que jóvenes estudiantes son asaltados aquí y hay... Y ustedes necesitan también seguridad. Sí, seguridad aquí en la vía porque en las noches vienen los estudiantes y son asaltados. Perfecto. Muchísimas gracias, mi señora. Ustedes lo pueden ver y pues certificar a través de las imágenes que nosotros hemos pasado. Realmente se necesita una intervención integral tanto con terrenos baldíos, con la luz eléctrica, pero sobre todo con la pavimentación de esta calle principal en este sector. Con esto yo me despido, pero ustedes siguen con más en estudios. Buenos días. Gracias, mi querida Andrea. El problema radica es en que obviamente, a ver, la autoridad conjuntamente con la comunidad tiene que acceder a estos presupuestos comunitarios o participativos. De esa manera se logran estas obras que tanto se necesitan. Yo vuelvo y digo, no es la mejor forma. Yo tampoco soy muy partícipe de esto. Esto lo puso la Administración de Barrera. Rodas no lo quitó. Yunda, que ahora tampoco tiene planes porque tiene que ser aprobado por el Consejo, pero esa es la forma como ustedes deben acceder. Ahora, si la autoridad no le hace caso porque viene un tema de cuánta gente habita ahí y una serie de cosas, no exime la autoridad darles vías. No exime la autoridad darles mejores días. O sea, miremos el zonal de los chillos que son muy eficientes ahí. Con el poco presupuesto, ojalá les den más presupuesto, logren por lo menos darle mejor vida a ese sector, más seguridad, luz, unas vías en mejor orden para tranquilidad de los moradores que viven. Yo siempre les diré aquí, en este primer noticiero de la Comunidad, lo hemos dicho, vías en buen estado es lo que merece la ciudad de Quito. Y esa es la premisa del alcalde. Entonces, si el alcalde va a comenzar una reestructuración vial con una pavimentación integral de la ciudad, comience alcalde por estas zonas también. Vuelvo y digo, por estas zonas que nunca en 30, 40 años les han parado zona. Ahí es el ejemplo. Y ahí se verá el agradecimiento de la población. Así que a usted también le dejamos. Ale, querida. Ahora les contamos que la empresa metropolitana de aseo, en conjunto con la empresa privada, realizaron una minga para limpiar la plaza de la iglesia a la merced del centro de Quito. El objetivo es dar ejemplo a la ciudadanía para que se empodere de los espacios públicos. ¡Qué buena iniciativa! Con pala y escoba en mano, personal administrativo de la empresa pública metropolitana de aseo y la empresa privada, realizaron la limpieza de la plaza de la iglesia de la merced, ubicada en el centro histórico de Quito. Nos hemos unido para que podamos hacer cosas a favor de Quito, limpiar Quito, y que es una tarea de todos los quiteños, es responsabilidad de todos. Por eso estamos todos haciendo algo para que Quito se vea mejor. El objetivo del municipio capitalino es cambiar la imagen respecto a la generación y disposición de residuos sólidos en los barrios, calles, plazas y parques de la ciudad. Motivar a la gente, uno, para que participe en la carrera de las rutas de las iglesias en el centro histórico, y dos, para que la gente que viene y que vive en el centro histórico tome conciencia de la necesidad de mantener limpio este espacio que es de todos. A decir de Yolanda Gaete, gerente de EMACEO, esta primera etapa está dirigida a concientizar a la gente de no botar basura a la calle, respetar horarios de recolección, entre otros. Porque el próximo año, según menciona, se empezará con otra campaña. Les vamos a pedir a los quiteños, reduzcamos, reciclemos, separemos la basura, porque ya tenemos que ir construyendo esa ciudad de futuro. El pedido para todos los quiteños es que nos empoderemos de nuestros espacios públicos para mantenerlos limpios. Ya es una cuestión de cariño a la ciudad y también a nuestra familia. Que hagamos nuestro lo que es nuestro. Quito nos pertenece. Tenemos que hacer lo nuestro y es responsabilidad de todos los seres humanos. Viejos, jóvenes, niños, hombres, mujeres. Toda la gente tiene que cooperar. La única manera de hacerlo es a través de este tipo de actividades. Vamos a ver un quito mejor mañana. Informó Patricia Aldaz. Totalmente de acuerdo con Fernando. Asimismo es, la responsabilidad de la ciudad no solamente recae en las autoridades o el alcalde, recae en nosotros. Las mingas de limpieza, no solamente en este caso en la plaza, sino en nuestras calles, en nuestros sectores, donde todos unidos, pues, comencemos a dar ejemplos de que sí se puede tener una ciudad de buen estado. Que no solamente hay que estar acudiendo cada día a este, el primero de la comunidad, o llamando a las autoridades, sino unidos, como un solo puño, logrando que la ciudad tenga mejores luces y mejores días. También está en nuestras manos. Májame, querida, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda todo? Ah, estamos perfectos. Eso me gusta. Lunes de Perfection. Muy bien. Póngale, por favor, en pantalla, si son tan amables. Miren ustedes. Mariscal Sucre y Chiribolo, sector pintado, dicen venezolanos, hace mercado. Y los que pagamos un arriendo, no tenemos ventas. Ahí estamos. Lo que pasa es que la cantidad de migrantes, este es un lío de los migrantes. Un lío, un lío terrible el que se tiene. Robert y amigos de TBC, esto es en la Marín. Aquí existía un mini centro comercial, pero lo derrocaron para construir un UVC de la policía. Pero eso fue hace... ¡Uuuuh! Y se olvidaron hoy. Y es hasta guarida de chorros. ¿Hasta cuándo seguirá esto? Creo yo que construyendo lo antes mencionado, la UPC, no habría tanta delincuencia. Un abrazo y gracias a la atención. Sin duda. Claro, pero si está votado, es lo que estamos hablando. El problema es la cantidad de sitios que son públicos votados. Y ahí hacen de las suyas los pisos. Vean esta lindura. ¿No les parece lindo esto? Vean. Vean. ¿Dónde se van las winches para estos autos? Pregunto yo. Vean. ¿Dónde están? Pero además sin placas, ¿no? O sea, hacen lo que les da la gana. Sin placas. Buenos días, Robert, Ali, Sofi. Esto fue tomado ayer en la intersección de la calle Mejía y Flores. Se parqueó donde no debe. Reclamé al metropolitano. Me dijo que enojó. Le pido permiso 20 minutos. Demora una hora. Y seguí ahí. Y también me sorpresa. De estos vivísimos con la foto atrás, no tenía placa. Claro. Ahí está. Claro. Y lo peor de todo es que el metropolitano le dice enojó. O sea, por Dios. O sea, ahí es el problema. Claro. ¿Dónde está la autoridad? Bien, gracias. Esto es una plena esquina, calle Olmedo y Flores. Resulta que curvan los buses y se ha comido la calzada. Van años destruyendo. Si el municipio parece que le vale. Eso sugiero que se haga una rampa esplanada. Totalmente de acuerdo. Ya lo visibilizamos la semana anterior. Y esto pasa en algunos puntos del centro de nuestra ciudad. Vean lo que sucedió. Miren. Se están viendo, ¿no? Esto es un vendedor ambulante. Vean. Este vehículo en el que estaban los señores. Claro. El problema es que se quiere poner orden. Votan las cosas. Se dañan las cosas. Cuando más bien, pues, hay que tratar de hacer ordenadamente. Jauría de peludos. Después del desalojo de los terrenos en Latufiño, donde termina la pista del antiguo aeropuerto, sector Arrumiñau y los canes han quedado abandonados, causando inconvenientes a los transeúntes. Estos peluditos que les dejaron botados. Claro. Muertos de hambre. Vean ustedes. Así que, por favor, a alguien que les pueda ayudar. Muy bien. Solicito, por favor, promover, ubicar un UPC en la entrada del túnel de Guayasamín. Hay muchos indigentes y personas que se reúnen en este sector para cometer atracos. En este lugar, el espacio precisamente para de decodía. Y, por favor, tu voz. Que sí te escuchan, autoridades. Gracias por eso. Por otro lado, la Carolina está muy descuidada. Aquí la foto. Sí, yo también he visto eso. La Carolina muy descuidada. Ven, el parque de la Carolina, descuidada. Espacio público, los parques mal cuidaditos están. No solamente nos damos cuenta nosotros, también es el público. Su ayuda, problemas de recolección de basura. Ciudadela Ibarra, barrio La Merced, varios días con este problema. En La Merced, ven, uf, qué barbería, qué cochinada esto. Problemas de recolección de basura. Ahí estamos, ven. Y más basura, ¿no? Esto, ¿dónde es? Acerca el recreo, en la calle, un pequeño parque, ¿no? A mantenimiento. Mucho horror. Ven. En fin, ¿qué será de hacer, doña Ale? No sé, realmente es terrible. Al fin de semana vi algunos, un video de gente que votaba a la quebrada allá en Pomazqui. Unos costalitos. Claro, aquí está. Unos costalitos. Y es que normal, ¿no? Son dos costalitos nomás. Dos costalitos nomás. De dos costalitos. En dos costalitos de esa quebrada se llena de basura y eso es un atentado contra nuestra naturaleza. Educación, querida mía. Por supuesto. Lo que vemos de la basura así acumulada en distintos lugares no solo es responsabilidad de la autoridad, sino también de nosotros como ciudadanos, de preocuparnos que nuestra ciudad esté limpia, que esté bonita, que no huela feo, que no tenga esta insalubridad, que nos trae enfermedades. A nosotros mismos como ciudadanos colaboración también, ¿no es cierto? A la persona que me escribió, no soy enfermo de los taxistas, ojo. Ustedes no son enfermos, no son enfermos, pero son los que más ocasionan tráfico en la ciudad, pues, o sea, y hay que decirles, no les gusta que se les diga, hay que decirles, pues, y ojalá se organice en tal manera que ellos también colaboren y no se parquen donde les da la gana. Es todo el relato. Sí, 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 es que hacen parados ahora donde sea. Y sí hay tráfico, las Naciones Unidas, en algunos lugares. Nadie es enfermo. Lo que decimos, respetemos. Respetemos. Y nadie tiene patente de corso, nadie, absolutamente nadie. Se perdió una perrita, por Dios, la familia llora, los niños lloran, es una peludita, una de raza husky, ¿no? Luna, luna, luna se llama, vean, se ha perdido el viernes 23 de agosto en el barrio de la bella Aurora, pobrecita. Sus familia, sus familiares, vean. Está bien. Sí, los familiares, es cierto. Están tristes. Por Dios. Están tristes, quieren encontrar al perrito, por favor, ustedes si tienen algún contacto con esa perrita, si saben. O sea, si la han visto, ¿no? Si ven, claro, por favor, comunicarse al 283446 y al 0981141102, me falla la vista. ¿Cuándo, cuándo? Qué barbaridad, claro, mira. Pobrecito, ahí está con una cara, mira. 0961141102, el contacto, por favor. Sí, 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 si la ven por ahí, perdidita, por favor, comunicarse que están muy, muy, muy tristes. No, no, y también una misma jacienda, esa misma se la robaron en cambio y dejaron con ocho bebés. Ay, no. Claro, con ocho bebés. Mira, tú tienes familia de los bebés. Están muy, muy tristes, nuestros bebés. Son nuestros bebés, los peluditos, esos cachorros, en fin. Sí. Por favor, eso en cambio pasó allá en San Antonio de Pichinche, igualmente, ahí está en pantalla, si lo quieren poner un ratito antes de ir para el corte, también están desesperados, miren. Ay, qué penita, no. Sí, terrible, con ocho cachorros. En fin, vamos a corte, ojalá los encuentren, hacemos la ayuda porque los peludos son parte de la familia. Miren cómo nosotros lo tratamos porque nosotros tenemos peludos. Sí, porque para mí mi perrita es casi nuestra hija. No, 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 yo a mi Tomasito me le pasa algo y no te cuento. Sí, ellos se pierden y Dios Jesús. No, no, no te cuento. Bueno, nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más. No se despegue de nuestro señal. Ya venimos. Y seguimos con más información en este, el primer noticiero de la comunidad y queremos hacerles un anuncio y es que a partir de este lunes nuestro noticiero estelar El Comercio TV cambia de horario. A las 22 horas usted podrá mantenerse informado de todo el acontecer nacional y también internacional. Por supuesto, en compañía de nuestra compañera María Fernanda Suas Navas. Ya sabe, hoy a las 10 de la noche, 22 horas, el noticiero estelar del Comercio TV tiene una cita con nosotros. Les contamos ahora que la primera feria de seguridad en la que participaron 30 dependencias del municipio y del Estado se realizó este sábado en cárcel en Norte de Quito, con el objetivo de que la ciudadanía conozca sobre temas de gestión de riesgo, seguridad vial y prevención de todo tipo de violencia. Este sábado en el Parque Central de Carcelén se realizó la primera gran feria de seguridad, donde los asistentes recorrieron los diferentes estands informativos y lúdicos, en los cuales conocieron más de cerca cómo deben actuar ante una determinada emergencia. Nos hace conocer más de a qué se dedica cada institución y es muy bueno que esas campañas sigan. En el evento participaron 30 dependencias municipales y del Estado, como la Secretaría de Seguridad del Cabildo, Cruz Roja Ecuatoriana, Cuerpo de Bomberos de Quito, Policía Nacional, entre otras, con el fin de difundir consejos y medidas preventivas en seguridad. El objetivo es cambiar y crear una cultura de autoprotección y seguridad ciudadana. Todo eso es el objetivo de esta propuesta que hemos hecho como Secretaría de Seguridad y municipio de Quito. Según el Secretario de Seguridad y Gobernabilidad de Euclides Mantilla, varias zonas de la ciudad son vulnerables para el cometimiento de ciertos delitos. Es el robo a personas que aparentemente no tiene una baja como que si éramos. Tengo entendido que el robo a motocicletas también es el que había subido, pero aparte que corresponde al municipio, estamos nosotros coordinando y articulando todo ese trabajo. Además, los asistentes tuvieron la oportunidad de ser parte por un día del Cuerpo de Bomberos, conocer más sobre el cuidado de la fauna silvestre, medidas de primeros auxilios, gestión de riesgos y seguridad vial. Esta feria es una oportunidad para conocernos como vecinos y de esa forma también ayudarnos si es que hay algún tipo de delincuencia, por ejemplo. En los primeros 100 días de la actual administración se han ejecutado 130 ferias micro en distintas parroquias de Quito, informó Priscila Cadena. Vamos a ayudarle a Joao, por favor presten atención. Joao es un pequeñín que tiene 10 años. Este pequeñín tiene muchas particularidades. Como ven, y van a ver el reportaje, la alegría por vivir le nace desde que apareció en este mundo, imagínense, cinco vecinos. Sí, sí, sí. Y con ello vino los problemas, ¿no? Pues claro, ha tenido que operarse siete ocasiones. Y a pesar de todo eso, la sonrisa de él es maravillosa y pues claro, le sigue pidiendo a la vida que le permita caminar. Así que no lo puede hacer todavía por sí solo. Pero, ¿saben qué vecinos? Para eso estamos nosotros. Para eso está el primer noticiero de la comunidad, para eso está la sociedad, para poder ayudarle a que él y la familia cumplan un sueño de verle y darle mejores días. Uno como padre hace lo imposible para darle a sus hijos la posibilidad de que el futuro sea promisorio. Hay la oportunidad de operarle y es en México donde se lo pueden hacer, pero se necesita recursos y ellos no los tienen. Por eso han golpeado las puertas, nos han pedido la ayuda y nosotros con los brazos abiertos. Y sin duda, yo estoy seguro que ustedes también, con la alegría que nos caracteriza, con esa forma tan espontánea que somos los ecuatorianos y más aún los quiteños. Se necesita 10 mil dólares. Yo quiero que vean la historia y cómo podemos ayudar. Gracias de antemano. Joao es un niño de 10 años. Es un niño valiente, lleno de energía y sobre todo sonrisas. En sus ojos se ve su inocencia, pero mucho más sus ganas de salir adelante. A su corta edad ha tenido duros momentos, pues desde que nació, su vida no ha sido fácil. Él nació de 30 semanas, demasiado chiquito. Fue un niño prematuro extremo. Él nació sin las glándulas de succión. Él no tuvo el calor corporal del cuerpo. Pesó 1.320 gramos. Gaby es su madre y sabe más términos médicos que cualquiera. Es que ha tenido que apoyarlo en siete operaciones. La primera a sus cuatro años, cuando le detectaron un tumor. Fue un tumor benigno, pero agresivo. Entonces este tumor, la primera vez que le operaron fue todo bien, pero a los seis meses de esta cirugía a él le creció tres veces más grande que la primera vez que le operaron. Y el doctor dijo, hay que operar. La otra, la del clavo fue a los cinco y medio, más o menos casi seis. Pasó un año y de ahí fue lo de la fractura. A los siete y medio, más o menos. Porque la última cirugía fue el año pasado. Pero no solo eso. Al diagnóstico de Joao, se le suma una parálisis cerebral. Desde un inicio a su familia, no le daban esperanzas. Los médicos, cuando yo le vi a él, me dijeron, que no me ilusione, porque él no iba a vivir. Ahora ya, yo sé que Dios me ha mandado por algo duro. Eso no impide que Joao juegue. No obstante, su diagnóstico muchas veces ha hecho que sus amiguitos no lo incluyan en los mismos juegos. O sea, sí hay niños que, o sea, se alejan. O sea, pero es por lo que ellos no saben, ¿no? Y son niños. Lo que sí, sí llega días en que él dice, mami, estoy esperando que vengan mis amigos para salir a jugar. Le digo, ya viene. Oscurece. Ya llega la tarde. Dicen, no llegaron. Le digo, es que ya les llamó la mamá a comer. Entonces él, él, o sea, él quiere. Él lo que él quiere es, o sea, salir. O sea, él también quiere volar. Para la familia ha sido duro. Pero él, él no deja de sonreír. Él solo sigue soñando. ¿Cuál es su sueño, Joao? Eh, caminar, ser un gran arquero. Quiere convertirse en un gran arquero. Y aunque pareciera imposible, hay una posibilidad de que lo pueda lograr. Su madre y él encontraron un doctor en México que podría operarlo para que su motricidad mejore. Esta cirugía le ayuda a él a poder caminar, o sea, ya solo. Su diagnóstico ya fue entregado al doctor en México y le han dado el visto bueno. Aseguran que su caso es apto para la operación. El problema ahora es el dinero. Joao y su familia necesitan 10 mil dólares para viajar. Por ello han emprendido una campaña denominada Un Dólar por Joao. La idea es que la gente de buen corazón pueda donar al menos un dólar. A la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha 2204827818, a nombre de Gabriela Hernández, con cédula de identidad 1717872202. Quisiera pedir a ustedes llegar a ustedes como padres, como personas de buen corazón, que quisieran ayudarme para cumplir el sueño de mi hijo, que es caminar. ¿Quieres ayudar a Joao a hacer su sueño realidad? En Quito, informó Andrea Urbe. Sin duda, ¿no? Hay que ayudarle. Sí, sí, a mí realmente me causa mucha emotividad verle a Joao con esa sonrisa, ¿no? Que tiene tantas esperanzas, tiene tantos sueños. Así que eso me impulsa a ustedes, amigos televidentes, para pedirles su ayuda, su solidaridad, para que ayuden a cumplir el sueño de Joao. Para poder caminar y ser ese gran arquero. Oye, 10 mil personas a un dolarito son 10 mil dólares. Sí, sí. Y una ciudad de 3 millones de 100 mil habitantes, nada pues. O sea, es todo lo que... Un dolarito, seamos solidarios, no es nada. Todos, todos podemos colaborar con un dolarito que a veces nosotros, ¿qué? No, 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 no es nada. Un dólar para darle mejor futuro a este pelado. Ahí está la cuenta de ahorros. Banco del Pichincha 2204827818, a nombre de Gabriel Hernández. Muy bien, así que mañana y a lo largo de la semana les contaré cómo avanza ese dinerito que tenemos que llegar. Vamos para un corte y ya retornamos. Ya retornamos con mucha más información. Hora de irnos, ¿no? Nos vamos, ha pasado rapidísimo el tiempo, ¿no? Volando, así, así, así. Así, cuando me dije ya nos vamos, ¿y por qué? ¿Qué mala cara han visto? Pero bueno, ya, retornamos el día de mañana, ya sabe usted, en este noticiero para informarles todo. Bueno, en el primer noticiero de la comunidad, invitarles para que estén con María Fernanda, hoy noche, 22 horas. Así es, el noticiero estelar pasa a este nuevo horario, así que tiene una cita a las 10 de la noche, 22 horas, para que usted se mantenga muy bien informado. Bueno, y a las 23 hay deportes, ¿no? Sí, sí, también, así que se tiene una programación chévere para esa noche. Para la noche, lo que van a ver. Claro. Yo ya duermo. Es que nosotros levantamos, y es para las 4 de la mañana, estamos de empiezo, nosotros nos toca estar en el sobre. Sí, eso, en el sobre, rapidito, y ahí soñando en los angelitos. Exactamente. Buena semana y bendecida para todos, huyan un día a la vez, y pongan en toda la buena alegría para que esta semana final sea extraordinaria. El trío más popular de la televisión ecuatoriana acaba de llegar. Llegó porque lloraba. Hola, chico. Está completo. Buenos días de Dios, más activado que chofer de Wincham. Eso, eso. A este programa hermoso, y a la programación de Televisentro, un abrazo cordial. Ali, supe que estaba un poquito enfermita, que ya se ha reintegrado, nos alegra muchísimo. Robert, el abrazo gigante. Abrazo grande. Gracias, muchas gracias, chicos. Les mando un abrazo enorme, y que les vaya súper bien, súper bien en el programa. Muchas gracias, igual para ustedes. Así es, un beso muy grande, excelente inicio de semana, nos encanta iniciar con información, y ahora sí, a divertirnos. Y nosotros hoy tenemos un... Nos unimos a la campaña de Joao, un dólar por Joao. Eso, muy bien. Qué lindo, qué lindo. Esa es. Nos unimos también a esa campaña. Ajá, nos va a estar ayudando, nos va a estar acompañando aquí en el programa también. Así que va a ser un programa muy emotivo, porque alcanzar esos 10 mil dólares sí se puede, y lo vamos a lograr. Oye, 10 mil personas de un dólar. Imagínense, pero no solamente si usted un dólarito, le cae un dólarito, le está ahorita un dólarito, usted se abrió ya cinco dólares. Pero bueno, nosotros vamos a poner más, ¿no? Sí, sí, sí. Pero todos nuestros amigos televidentes nos ponen a ayudar un dólarito. ¿Qué para qué es un dólarito? ¿Y por qué le quitaste en pantalla a la Dianita? ¿Seis? Ay, perdóname, Dianita. A la Dianita. A la Dianita, perdóname, tú sabes que lo amo. Cinco. ¿Y la Dianita? Cierto es que es ratona, ¿no? Pero chiquitita, pero igual tiene un corazón así de gigante. Sí, claro. Y con todos los que ven TBC, que tenemos un rating altísimo, hasta un millón de dólares acá. Es así, ahorita nos están viendo decenas de miles de personas. Esa es. Un dólarito por cada uno de los que estamos ahora. Cumplir sueños. De TBC vamos sumando y vamos a llegar a este objetivo tan importante por Joao. Sí, señor. Así es, vamos, vamos por Joao. Fuerza. Esa es. Vamos a reunir y él va a poder cumplir sus sueños. Nos vamos. Ve, así. Ahora sí somos superhéroes todos. Superhéroes. Abrazo. No. No. No.